Una vez más me voy a chiquitar Con las rolas En vivo Ya caerla Ya caerla Ni lo están viendo Todas hay que transmitir la banda ahorita Sacan tu cara de estúpido Pero nadie lo está viendo Son tres, lo están viendo cuatro ¿Qué onda mi banda? ¿Cómo andan? Acá nada más, como ustedes ven Preparando un tropito de pastador aquí para la raza Nada más disfrutando la chama Típico del diario trabajar Porque no, no hay para la papa Por la rola Dos ahorita ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Saludito para todos los compas que se encuentran lejos Que Dios me los bendiga Saludito, saludito canales Gracias, primo Igual Sale, mi estimado Gusti, cuídate, carnal Nada más, acá, mira Echándole, pues no queda de otra Ley de la vida, ¿no? Papá, ya tú sabes Nomás no te vas a poner ayuda, primo Aquí el pinche salón Nada más, parado No hace nada, pues, ya Hasta me llama la atención, dice No, ya sabes, cuántos Servicio al oficinio Nomás no vas a llenarte con el pastor, carnal No, ya la neta Nice, claro, ya está ¿Qué te queda acá? corazón si pues ya sabes que si wey que onda mi raza que tranza que te perdí tanta confusión con perder tu amor y me tiene trabado pensando solamente si se saque la chela si onda yo a tan siquiera un lai no nada carnal no estas desaparecido o ya te pega tu novia no nada carnal no nada carnal tengo que ser y no nada carnal gran no nada carnal tu nace que le voy a que le voy a que le voy a Ponga rolas ¿Está vivo? Ponga rolas Ponga rolas Ponga rolas Ponga rolas Ponga rolas ¿Qué onda mi banda? ¿Cómo andan? Acá nada más, como ustedes ven Preparando un trocito de pastador Aquí para la raza, nada más Disfrutando la chama Típico del diario trabajar Porque si no no hay para la papa Ponga rola Dos oaguitas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Saludito para todos los compas Que se encuentran lejos, ¿no? Que Dios me los pide y me los bendiga, carnal Saludito, saludito, carnal ¡Gracias, primo! ¡Igual! ¡Sale, mi estimado Agustín! ¡Cuídate, carnal! ¡Nada más! ¡Acá, mira! ¡Echándole, pues no queda de otra! ¡Ley de la vida, no! ¡Papá, ya tú sabes! ¡Nomás no te vas a poner ayuda, primo! ¡Aquí el pinche salán nada más parado! ¡No hace nada, pues ya! ¡Hasta me llama la atención, dice! ¡No! ¡Ya sabes! ¡La unidad! ¡Eso es todo, mi Freddy! ¡Gracias por tu comentario, carnal! ¡Ya sabes! ¡Siempre para adelante porque la vida sigue! ¡Los conoces! ¡Es mi camarada! ¡Eres Estados Unidos! ¡Bronca, carnal! ¡Ley de la vida! ¡Trabajar para comer! ¡Trabajar para comer! ¡No tienes comida, hacesse! ¡Bien! ¡Hasta que trago mucho, dice el chaleco! No hay castigo, mejor que sos entero Hay que pagar para siempre servir Ah, eso es todo, chale No hay castigo, mejor que sos entero No hay castigo, mejor que sos entero